Muy bien, a ver, vamos con la pregunta número 10. A ver, queridos estudiantes, vamos a expresar lo que nos está indicando, señalando aquí. Aquí nos señala que AB es igual a ABC. Muy bien, AB está por aquí y BC está por aquí. En consecuencia, estos ángulos son iguales, ya, a tener en cuenta ese criterio. Muy bien. Vamos al otro, al otro, lo que nos está aquí indicando que PQ es igual a AP. Vamos a ver, PQ está por aquí y AP está por aquí. Ajá. En consecuencia, estos ángulos que estoy pintando de rosado también vienen a ser iguales. Perfecto, ya. A ver, empezamos a trabajar, queridos estudiantes. Observen, por favor, aquí lo siguiente. A ver, vamos a pintar. Ah, ok, ya. Este triángulo que estoy ahorita pintando viene a ser isósceles, ok. Estamos aquí pintando, viene a ser isósceles, correcto. Ya. Si viene a ser isósceles y tenemos que el ángulo de aquí arriba vale 36, correcto. Entonces, automáticamente, estos dos vendrían a ser 72. Profesor, ¿y cómo encontraste ese dato? Porque la suma da 180 grados. Entonces, este ángulo vale a ser 72. Perfecto. Ahora, si este en el triángulo donde, aquí observen, por favor, queridos estudiantes, aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Ajá. Entonces, tengo un ángulo de 90 grados, tengo 72, y automáticamente, este de aquí valdría 18 grados, ok. Y como es isósceles, este también valdría 18 grados. Perfecto. Una vez que tenemos todo eso ubicado, podemos descubrir el valor de X con el ángulo externo. O sea, que decimos que este ángulo que vale 72 va a ser igual a la suma de X más 18. Pasando 18 a restar, y obtenemos que X es igual a 54 grados. Esa es la respuesta a esta pregunta. Facilísimo, ¿verdad?